El presidente francés Emmanuel Macron toma el liderazgo en cuanto al combate a los incendios en el Amazonas y exhibe las mentiras del presidente brasileño Jair Bolsonaro que finalmente permitió con sus omisiones e incluso con sus ganas de privatizar la selva y hasta el río Amazonas en estos gigantescos incendios que han devastado en gran medida la selva del Amazonas en Brasil y también en Venezuela y también en Bolivia y bueno en varios estados en donde está comprendida la selva del Amazonas y fue tan duro Emmanuel Macron que ahora incluso quiere que los dineros internacionales que empezaron a aportar los países para salvar el llamado pulmón del mundo no sean administrados por Jair Bolsonaro porque se lo robó sino que se han administrado por ellos mismos, por otros países, lo cual obviamente ha desatado la furia del presidente brasileño o sea está duro, dura ahorita las críticas, los ataques contra Jair Bolsonaro que realmente se ha dado como un personaje bastante nefasto, sacó muy rápido las uñas en este tema en particular del medio ambiente y es que así, de plan, en el G7 que está celebrando ahorita en Francia siendo Emmanuel Macron el anfitrión directamente acusó al presidente brasileño de mentirle sobre el Amazonas y no solo eso, advirtió que Francia se opondrá al acuerdo con el Mercosur porque ahora la Unión Europea y Brasil están en una negociación de tratados comerciales para que se integre la Unión Europea al Mercosur el Mercosur es una especie de TLC sudamericano en donde hay algunos países de Sudamérica entre ellos Brasil y entonces ahora después de lo que pasó con Amazonas pues Macron va a decir que Francia no va a apoyar la integración de la Unión Europea con el Mercosur señala esta la nota de Infobar Emmanuel Macron consideró que su homólogo brasileño Jair Bolsonaro mintió en sus compromisos medioambientales por lo que se opondrá a la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur dada la actitud de Brasil estas últimas semanas el presidente solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka Macron eleva el tono de intercambio de acusaciones que en los últimos días mantiene con Bolsonaro ante los incendios que están devastando la Amazonía en las últimas semanas así que le mintió y bueno finalmente atacó duro este es interesante ¿no? porque este Jair Bolsonaro también las respuestas de Jair Bolsonaro ante esta crisis han sido insólitamente erráticas y rayando en lo ridículo haciendo las cosas muy pequeñas minimizando la situación que está pasando ahorita Brasil y el mundo incluso hasta burlándose de que pues si yo no puedo hacer nada por ejemplo hace unos días en medio de esta indignación internacional vamos a escuchar como Jair Bolsonaro habla sobre la crisis incluso dice ¿cómo quieren que mande al ejército? si pues está muy grande el Amazonas o sea no puedo hacer nada solito no va a pasar nada volteen a ver a otros lados y ya literalmente se lo dijo vamos a escucharlo ahora estoy siendo acusado de tocar fuego Nero era el capitán motocerra ahora es el Nero ahora estoy tocando fuego en la Amazonía es época de queimada por la el pessoal pediendo para botar el ejército para combatir ¿alguien sabe el tamaño de la Amazonía? la distancia de los pelotones de frontera entre un pelotón de frontera es de 200 kilómetros los más cerca ¿cómo se va a botar? ¿cuántas personas para apagar fuego en la Amazonía? mi Dios de Dios ahora es época de queimada ¿qué aproveita el momento? está todo mudando yo estoy destruyendo la Amazonía si la revista acho que carta capital yo hice una foto de capa linda ¿no? botó la Amazonía toda desmatada y toda la región sur y sudeste con la Mata Atlántica toda preservada porque es más linda no sabe lo que hacer para me atacar ¿cuántas personas para atacar? ¿cuántas personas para atacar? esperando estoy esperando las próximas rodadas de números que no serán números que no serán números que van aparecer sin responsabilidad para mostrar que no se va a esconder nada no queremos la responsabilidad si los números fueran alarmantes yo voy a tomar conocimiento en la frente de ustedes y bueno según esto ahora los brasileños bueno el gobierno brasileño empezaba a decir que hay documentos de la NASA de que demuestran que no se está quemando tanto como como se está diciendo es pura mentira pero bueno continúan lo cierto es que después de esto siguió aumentando la presión internacional y mundial liderado por sí Manuel Macron pero también por otros países y bueno poco a poco Jair Bolsonaro empezó a acabar su semblante y empezó a buscar culpables entre ellos empezó a culpar las ONGs como por ejemplo Greenpeace seguramente otras ONGs allá en Brasil de que fueron ellas las ONGs las que han provocado este masivo incendio la cuestión la queimada en la Amazon que no me entiende puede haber sido potencializada por ONGs porque ellos perderon grana con la intención trazer problemas para el Brasil la cuestión y bueno yo no niego que las ONGs después son medio irresponsables es cierto pero lo que ha pasado no creo que tenga que ver con una ONG sino con un gran descuido del estado o peor con una gran intención del estado de empezar a deforestar para privatizar la selva lo cual Jair Bolsonaro lo quiere hacer bueno por ejemplo vamos a ver vamos a ver un poco de Brasil vamos a ver cómo ha respondido otro estado también golpeado por los incendios finalmente es una enorme selva y abarca a varios países Bolivia una vez que estalló la crisis esta semana mientras Jair Bolsonaro estaba minimizando la situación se trajo Evo Morales un avión cisterna el más grande del mundo un supertanker comenzó a operar en Bolivia contra un incendio que ya había arrasado más de 900 mil hectáreas Evo Morales creo que está en una campaña suspendió la campaña y lo trajo inmediatamente mientras Bolsonaro buscaba chivos expiatoros con las ONGs y decían es que el ejército no puede hacer nada se trajo este avión enorme un Boeing 7 creo que 747 y empezaron el Boeing vean así cómo tira finalmente esta espumita especial para combatir incendios según esto va a estar como 8 días o 9 días e incluso Evo Morales empezó a subir hasta en sus redes sociales el supertanker y nuestros helicópteros trabajan para sufocar el incendio agradezco el esfuerzo de tantos compatriotas hombres y mujeres que trabajan en esta dura tarea ya aparece finalmente no echándose para atrás Evo Morales en lo que está pasando en su propio país digo repito el Amazonas también llega hasta Bolivia son vecinos a Brasil y Bolivia y ahí está el supertanker supertanker este que se trajo creo que desde Canadá no este y sin tanto show y sin tanto echar la culpa a nadie entonces de todos modos llegó el G7 finalmente se celebró este fin de semana y de inmediato los países empezaron a llegar a un acuerdo un acuerdo de ayudar lo más rápido posible a los países afectados por el incendio del Amazonas lo curioso es que este es un acuerdo que llegaron Angela Merkel Emmanuel Macron el canadiense Donald Trump no quería llegar a un acuerdo de ese tipo porque él la verdad es que dice que esto eran cosas de nicho pero bueno también lo aceptó pero finalmente llegó a un acuerdo de ayudar lo interesante es que el acuerdo es quitarle dinero internacional a Brasil a Jair Bolsonaro y que mejor lo maneja un fondo porque no sé si lo sepan hay un fondo internacional para apoyar el Amazonas porque el Amazonas repito se considera el pulmón del mundo y por lo tanto los países no solo el Amazonas no solo Bolivia sino todos los del mundo deben de bueno ese es el espíritu no del acuerdo aportar para salvar el Amazonas este fondo lo manejaba Brasil con resultados como lo vimos pésimos porque finalmente ahorita hay un incendio entonces señalan que un nuevo fondo se va a crear pero que ya no va a ser administrado por Brasil va a ser administrado por las que no sé qué países pero no Brasil es un duro golpe obviamente para Jair Bolsonaro de parte de Emmanuel Macron o sea le quitan la lana y pues otro país va a administrar una especie de violación de soberanía pues sí tal vez pero lo cierto es que el Amazonas es algo más que una riqueza natural únicamente brasileña repito afecta a todo el mundo esto generó que Jair Bolsonaro pues se enfureciera y entonces ya cada vez cambiando el semblante de esta manera como que está minimizando cada vez más serio entonces hace unos días o uno o dos días publica el siguiente mensaje en sus redes sociales en donde señala que finalmente hay una campaña de desinformación contra él contra Jair Bolsonaro contra los brasileños y lo más importante sin embargo es que avisa que qué creen que va a mandar las el ejército las Fuerzas Armadas de Brasil a atender el incendio algo que había dicho que no podía hacer porque el acero de la Amazonas estaba demasiado grande entre cada pelotón iba a haber 200 kilómetros ahora sí los va a matar ya después solamente con toda la presión internacional vaya incluso sube un vídeo el propio Jair Bolsonaro ¿no? de este un avión Hércules en donde pues pues está haciendo su chamba lo mismo que estaba haciendo Evo Morales pero lo hizo cinco días antes sin tanto shock ¿no? sin tanto este hoy vemos este avión Hércules ¿no? obviamente tirando esta babita distinta a la otra pero bueno para apagar los incendios sin tanto shock como que hizo Jair Bolsonaro que finalmente es muy claro también lo que hizo quiso minimizar el asunto internacional quiso decir es la época de quema sí ahorita se quema pero después van a volver a crecer los arbolitos no va a pasar nada ¿no? y se vio la impresión internacional la operación de otros países también y ahora vemos como pum tuvo que llegar pero que ganas ¿no? que ganas de hacer más grande la crisis de ser más omisos pero al final las redes sociales internacionales y la actuación de otros líderes llevaron a este presidente brasileño pues a que tomar acción aceptara que las cosas no están nada bien hay una verdadera crisis medioambiental en su país y bueno finalmente mandar al ejército después de varios 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 señalamientos pero que preocupante es que apenas lleva unos meses Jair Bolsonaro está revelándose como un gobierno insólitamente autoritario y que como tipo Trump tiene ideas muy fijas de lo que quiere hacer está dispuesto y ahora se acabó como por ejemplo Jair Bolsonaro privatizar el Amazonas bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos el próximo video